Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca de vestuario Jack & Jones y bueno, Jack & Jones gana terreno dentro del equipo norteamericano Haas y bueno, el que fue hasta ahora patrocinador personal del danés Kirill Magnussen aumenta su presencia dentro del equipo y por ende también dentro de la Fórmula 1 y bueno, la marca de ropa masculina Jack & Jones ha sido hasta la fecha uno de los principales apoyos económicos para el piloto danés Magnussen y la compañía del mismo país que el mismo piloto había estado presente tanto en el mono como en el casco pasando ahora a ganar protagonismo ahora el personal del equipo lucirá los logos de esta marca de ropa así como espacio en el nuevo auto del equipo Haas para 2018 y se verá precisamente la parte trasera del laderón del auto de Estados Unidos y también el otro piloto del equipo Romain Grosjean también tendrá logos distintivos de este fabricante de vestuario y bueno, Jack & Jones ya había acompañado a Magnussen en su trayectoria a la Fórmula 1 su vinculación en el mundo motor no es precisamente nueva y en el pasado ya se la ha visto patrocinando al completo equipo del mundial de motociclismo e incluso tuvo una asociación con el actor Antonio Banderas y bueno, Dinamarca empieza a hacerse un hueco en la Fórmula 1 porque Magnussen completará este año su cuarta temporada como piloto titular y cada vez suena con más fuerza el Gran Premio de Dinamarca tras reuniones con Liberty Media y se buscará un trazado por la calle de Copenhague algo acogido con brazos abiertos por los aficionados norteuropeos y especialmente finlandeses que acostumbran a hacer suyo como una prueba como la de SpaFrancorchamps Ungaro Ring y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao